¿Qué es la modalidad de 825.000 euros? ¿Qué es la modalidad de 825.000 euros? ¿Qué es la modalidad de 825.000 euros? Está destinada también a organizaciones no gubernamentales y comparte igualmente prácticamente en la misma cuantía gastos de inversión y gastos no inventariables. Serán proyectos que tengan como máximo 7.500 euros, que será la cuantía máxima subvencionable a un solo municipio. Y en caso de que sean dos o más municipios los que trabajen conjuntamente en un proyecto común, si son dos serían 6.000 euros por ayuntamiento, 12.000 en total. Y si fueran a partir de tres irían aumentándose de 5.000 en 5.000 euros por ayuntamiento hasta un total de 50.000 euros por proyecto completo. ¿Qué es la modalidad de 825.000 euros? ¿Qué es la modalidad de 825.000 euros? ¿Qué es la modalidad de 825.000 euros? ¿Qué es la modalidad de 825.000 euros?